¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Y bueno amigos, antes de empezar el video, quiero pedirte que si no te has suscrito, por favor suscríbete en el botón de ahí abajo. También deja tus likes, que eso nos motiva mucho a nosotros para seguir haciendo videos, ¿vale? Si no hay mucha motivación, a veces como que no dan ganas de subir videos porque uno piensa que no están respondiendo ustedes o que no les está pareciendo o algo así. Entonces por favor háganmelo saber, suscríbanse si aún faltan. Y bueno, en esta ocasión traemos algo para todo lo che, que se llama... Total ya se fue, ¿vale? Es algo de los invasores de Nuevo León. Y bueno, está en el tono de Do, ¿vale? Si me escuchan un poquito raro es porque estoy enfermo, ando enfermo de la garganta. Por eso no había podido subir video, ya ando un poquito mejor, pero bueno. Vamos a explicarlo paso a paso cómo va esto, los acordes y todo. Y bueno, esta dice así. Y bueno, amigos, empezamos con la música, ¿vale? Empieza en el tono de Do, aquí arriba, en la cuarta cuerda, ¿sí? A esta altura más o menos, recuerden. A esta altura, ¿sí? Hacemos una entrada hacia Fa, ¿vale? ¿Vale? Do, Do, Re, Mi, Fa, ¿vale? ¿Vale? Después metemos un Re, Re natural, Sol, ¿vale? Pero aquí en Sol nada más vamos a dar la de Sol, ¿sí? ¿Sí? La de Re no la vamos a dar, porque ya ven que Sol se bajea así. ¿Vale? Pero no vamos a darle la de Re. Vamos a dar nada más a la de Sol, porque ahí metemos otra entradita hacia Fa. ¿Sale? O sea, le damos la misma entrada de Do a Fa, ¿sale? ¿Sale? Y luego, perdón, aquí ya no entra esta de Do tampoco. Cuando entramos a Fa. ¿Vale? Porque se hace una entrada hacia Do, ¿sí? Entonces está en Fa, después metes Sol, La, Si y Do. Y cae a Do acá en la primera cuerda al aire, ¿sí? O sea, a lo que llevamos ahorita sería... Vale, hasta ahí vamos, ¿sí? Metemos Re Dale Metemos la de Re Y hacemos otra vez la entrada de Sol De Sol a Do, ¿sí? Y hacemos esa bajadita, ¿sí? O sea, sería la misma entrada de Sol a Do ¿Sí? Sol Sol, La, Si, Do Ahí nos vamos a ir hacia abajo ¿Sale? Vamos a ir de Do Nos vamos a regresar a La ¿Vale? La, Sol Fa Mi Re Do ¿Vale? O sea, que de regreso la que nos vamos a brincar es la de Si ¿Sí? La de Si no la vamos a pisar De regreso De ir así O sea, hacia abajo Tan, 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 tan ¿Sí? Nada más, este, cuando vamos hacia arriba Nos brincamos la de Si ¿Vale? ¿Otra vez? Tan, 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 tan ¿Vale? Y empezamos en Do Ay corazón, ya no subrás Ni te andes a atormentar La misma entrada de Fa, ¿vale? Igual, Fa Sé que estallabas tus latidos así La entrada de Sol a Do ¿Vale? Ahí hace una entrada de Do a Sol Que es básicamente nada más regresarnos a lo mismo, ¿sí? Si hicimos esto, es de regreso, ¿sí? ¿Vale? Entonces sería Ay corazón, ya no subrás Do Ni te andes a atormentar ¿Vale? Entrada en Fa ¿Sí? Fa Sol, entrada a Do De regreso Y hacemos la misma La misma que regresamos De Do a Do ¿Sí? De Do agudo a Do grave Pero brincándonos la de Si, ¿vale? ¿Vale? Y se vuelve a repetir lo mismo, ¿vale? Este nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscarle ¿Vale? La misma entrada de Fa ¿Sí? Ni una esperanza nos dijimos así ¿Dónde? Igual Hacia atrás ¿Vale? Que la Sol Que la demasiado tarde ¿Vale? Es básicamente lo mismo, ¿sí? Luego ahí ya cambia No nos culpemos total Ya se fue ¿Vale? Ahí esa entradita ¿Vale? No nos culpemos total Ya se fue La entrada Fa ¿Sí? ¿Recuerdas? Es la misma Total Ya se fue ¿Vale? Vale Otra vez Ya me hizo bolas Pero se lo voy a explicar otra vez No nos culpemos total Ya se fue Ahí Vamos Damos otra vez Re Digo Fa, perdón Damos otra vez Fa Para irnos a Re ¿Sí? Entonces vamos a pisar Fa otra vez Después Mi Re sostenido Y caemos a Re natural Al aire ¿Sí? Bien, entonces sería No nos culpemos total Ya se fue Junto a la ¿Vale? No me sé bien la letra Pero bueno Entonces ya estamos en Re Sol Y otra vez la misma Como en la música ¿Vale? Sol Do ¿Vale? Por ahí dicen que los tragos de alcohol Re Re Para cual Sol Dolor Dolor ¿Vale? Y otra vez la entrada de Fa 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 Do ¿Vale? Pero no mi ¿Vale? Otra vez Es como en la música ¿Sí? Pero no mi ¿Vale? Igual le damos la entrada ¿Vale? Cuando damos Re ¿Vale? No no mi Corazón ¿Vale? Y otra vez se vuelve a repetir la música ¿Sí? No sé si me di a entender amigos Espero Espero que sí Recuerden que cualquier duda Ahí en los comentarios Con gusto les voy a responder Bien Recuerden que lleva Lleva Do Lleva Fa Lleva Sol Lleva Re Así que bueno Si les ha gustado el video Por favor dejen su like Que me ayuda muchísimo Y si quieren más videos de estos Pues comentenlo allá abajo Ya estaremos subiendo Más canciones ¿Vale? Así que bueno Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos hasta el siguiente video Que estén muy bien Cuídense mucho Chao Chao